Es temprano. Sí, mi jefe me dejó salir porque había terminado todo. ¿Kylie está lista? ¿Y la cuota de la manutención? Oh, cierto, sí. Aquí hay 100. Bueno, casi. 98 dólares. Pero el viernes me pagarán y te daré los 250 que faltan. Cuando pase a buscar a Kylie. ¿Está bien? Debía dármelo hoy, pero una vez más no lo tienes. Lo siento. En tres días lo tendrás. Si no pagas, no la ves. Espera, espera. Por favor, Trish. Sabes que le prometí llevarla a la tienda de historietas. Además, te di mis últimos 100 dólares. Hago lo que puedo. 98. No haces lo suficiente. Supongo que tendrás que esperar hasta el viernes. Tú no puedes hacer... ¿Quién era? ¿Ya llegó papá? No, lo siento, cariño. No era él. ¿Sabes cuándo viene? Ya conoces a tu padre. Puede que no venga. Pero quería ir a la tienda de historietas. Lo siento, cariño. Iremos la semana próxima. ¿Sí? Bueno, cariño. Antes de que vayamos a casa, déjame darte tu regalo. Pero mi cumpleaños es el domingo. Puedes dármelo en la fiesta. Oh, en realidad... Él no está invitado, Kylie. Si quiere organizar una fiesta, puede hacerlo. Pero esta es la fiesta que yo organicé. Oh. ¿Tendré una fiesta en tu casa también? No, una fiesta no. Pero es porque quise que hagamos algo divertido. ¿Podemos ir a los estudios Universal? Por favor. Pensaba que tal vez podríamos ir a la playa o al parque. Lo más barato. Vayamos a la playa. No quiero que regrese llena de arena. Asegúrate de que se duche, tenga ropa limpia y llegue a casa antes de las dos. A las dos. Está bien. Muy bien. Abre tu regalo. ¡Una edición vintage de la Mujer Maravilla! Sí. Sé lo mucho que te gusta la Mujer Maravilla y además es de colección. ¡Me encanta! ¡Gracias! Kylie, ¿por qué no te lavas las manos antes de irnos? Oh, pero quiero leer mi historieta. Vamos, Kylie. Ok. Gracias. Esto debe ser costoso. Sí, lo sé. Trabajé muchas horas extra. Ok, ¿y dónde está el resto de mi dinero? Oh, aquí lo tengo. Yo no comí nada. ¿Pero tu hija sí? Nuestra, hija. Y tú comiste algo también. Ahora faltan 40 dólares, pero te los daré cuando lleve a Kylie el domingo. El domingo será tarde, Brian. Te dije que lo necesitaba. Todo el dinero hoy. Si no hubieran comido, hubiese tenido todo el dinero. ¿Pretendes que tu hija muera de hambre? No. Por supuesto que la alimentaré. Tengo comida en casa. ¿Qué clase de padre crees que soy? Es obvio, no eres uno de los buenos. Y eres horrible como exesposo. ¿Sabes qué? Kylie no irá contigo. Vendrá a casa conmigo. No, no. Es mi fin de semana con ella y planeamos ir a la playa. Kylie, toma tu historieta y vámonos, por favor. Pero pensé que me iría con papá. Lo siento, cariño, pero debemos irnos. Por favor, Trish, por favor, no hagas esto. Nos vamos. Vamos, Kylie. ¿Necesita cambio? Sí, lo necesito. Lo siento mucho, cariño, de veras. Pero a veces los adultos... Trish. Trish, por favor, no me hagas esto. Y no se lo hagas a ella. Yo no te hice nada, Brian. Es todo tu culpa. ¿Por unos míseros 40 dólares? Ten, puedes llevarte esto también. Pero no dejaré que la alejes de mí. ¿Y qué harás? ¿Llamar a la policía? ¡Adelante! Yo le diré al juez que te atrasaste otra vez en la manutención. Si sucede otra vez, irás a prisión. Estoy... Estoy tratando de hacer lo mejor que puedo. ¡No puede ser cierto! Santo cielo, escucha. Tú sabes que no gano mucho, pero hago horas extra y te doy cada centavo que gano y a la vez trato de sobrevivir. Hasta mi teléfono está sin crédito. Ok. Apenas si pude pagar la renta para cumplir contigo. Bien, tendrás que elegir entre la renta y tu hija. ¿Estás hablando en serio? Ajá. Si no pago la renta, no tengo dónde dormir. Es por eso que quiero tener la custodia completa. Lo que estás diciendo no tiene ningún sentido, Trish. Si quieres lastimarme, está bien. Pero a la única que lastimas es a nuestra hija. Bueno, entonces tendremos que resolverlo en la corte. No me sigas. Te traje otro regalo. Boletos para los Estudios Universal. Gracias. ¿Oh, no estás contenta? Hace meses que quieres visitarlos. Sí, lo estoy. Gracias. Cortaremos el pastel. ¿Por qué no se acercan? ¡Ciero! Enseguida regreso. Ok. Creo que la cumpleañera está triste. Sí. Gracias a su padre, si es que podemos llamarlo así. ¿Brian no quiso venir? Oh, no. Le hubiera encantado venir. Pero nunca paga la manutención y yo ya no lo soporto. Si tan solo Brian fuera como tu exesposo, Jason. Si no fuera tu mejor amiga, no hubiese adivinado que estaban divorciados. ¿Crees que Jason paga la cuota a tiempo? ¿A qué te refieres? Con suerte me da algo de dinero. ¿Hablas en serio? Sí. ¿Y por qué lo dejas pasar tiempo con Carla? No se trata de mí. Verás, cuando Jason y yo nos separamos, solo pagó el total de la cuota durante los primeros meses. Pero luego comenzó a darme menos dinero o incluso nada. Estaba muy molesta. Y pensé que no dejarlo ver a Carla sería una buena manera de castigarlo. Pero entonces entendí que a la única que estaba castigando era nuestra hija. Una vez que lo comprendí, dejé que Carla viera a su padre otra vez. A veces es difícil, pero la sonrisa en el rostro de mi hija no tiene precio. Es por eso que dejo que Jason pase tiempo con Carla. Porque la separación al tener una hija no se trata de mí. Se trata de nosotros. Gracias, Shannon. Claro. ¿Me darías un minuto? Ah, sí, por supuesto. Gracias. Gracias. The number you dialed is not in service. Oh, mira, sé que te debo 40 dólares, pero te los daré apenas pueda. No vine por eso. Oh. Ok. Quería disculparme. Te he tratado muy mal. Estás esforzándote y... Tengo que ser más agradecida. En lugar de castigarte y mantenerte lejos de Kylie. No sé qué cambió, pero gracias. Sé que no es fácil lidiar conmigo y mis problemas, pero prometo seguir mejorando. Vas muy bien. Gracias. ¿Y cómo va la fiesta de Kylie? Ah, va bien. Pero solo le falta una cosa. ¿Qué le falta? Su padre. Me preguntaba si puede salir ahora y venir. No cortamos el pastel y sé que Kylie te necesita. ¿En serio? Por supuesto que sí. Déjame poner estas bolsas. Sí, yo te ayudaré. Toma. ¡Feliz cumpleaños, querida Kylie. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¿Pediste un deseo? Sí. Y se hizo realidad. ¿Qué fue lo que cambió? Bueno, una sabia amiga mía me hizo ver que no se trata de mí, se trata de nosotros. Gracias. Sí. ¡Ey! Mira lo que tengo. ¿Otro boleto para estudios universal? Ajá. Pensé que sería divertido si tu papá viniera. ¿Qué dices? Sí, ese es el mejor cumpleaños. ¡Gracias!